Se llama Boda de Muertos No era la boda ese día Pero debió adelantarse Hasta en el mes de noviembre Ellos tenían que casarse Pero la vida en el cielo La puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado Aníbal, cuarga y las carras Por orden de los padrinos También la misa apartada Era de Beto y de Nancy La boda más esperada El día de San Antonio El pueblo estaba de fiesta Pero pasó la desgracia Cerca de la concurrencia Un traje despedazada Le han dado la camioneta Y como dice el dicho Son de Beto y Nancy Se levantaron los cuerpos Para llevar a velarlo Pero una voz fuerte dijo Soy el padrino de lazo La iglesia ya está real Díselo para cansarlo Fue una boda de muertos Y luego en el campo santo Como dos enamorados A Beto y Nancy enterraron Y en vez de un baile esperado Se comenzó un novenario ¡Gracias! ¡Gracias!